Por supuesto que nosotros dimos un permiso ambiental, la manifestación de impacto ambiental en febrero, el 11 de febrero de este año, dado que cumplía con todos los requisitos. Yo acabo de decir hace un momento que la ley nos dice que el uso urbano público, el uso del agua hacia los ciudadanos, es el uso prioritario del agua en nuestro país. Posteriormente se podrán dar usos agrícolas o industriales. Entonces el proyecto cumple con todas las condicionantes, somos muy respetuosos del proceso legal, pero habiendo sido funcionario por más de 6, 7 años en el sector Semarnat, yo sé que desde hace más de 6 años hay tandeos de agua en Hermosillo y es un problema recurrente. Creo que la dotación de agua sin cerrar ninguna hectárea de cultivo en el estado de Sonora es la solución idónea, que va a haber oposiciones, posturas distintas, son respetables, hay que analizarlas bajo el marco de la ley, pero ambientalmente es un proyecto totalmente sustentable. Financieramente la Semarnat, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, está apoyando con todos los recursos financieros para que este proyecto, que ya va prácticamente al 50%, pueda encontrar el fin último. Y sí decirles que en la lectura del nivel de agua de las presas, la mayor parte del agua de las presas en Sonora está bajo. Y hay que, por supuesto, darle toda la posibilidad, todo el poder, para que esa agua llegue a las casas de los ciudadanos. ¿Y en el balance, no se está dando beneficios del agujero? Por supuesto que sí. No estamos cerrando absolutamente ninguna hectárea de cultivo, no estamos afectando propiamente a ningún agricultor, porque se están haciendo operaciones bajo el banco del agua para hacer las transferencias de las concesiones del agua. El agua es un bien público, nadie puede ser dueño del agua, porque es un bien de todos los mexicanos, pero sí las concesiones se pueden transferir de un ámbito agrícola o industrial hacia un ámbito del uso público hacia los ciudadanos, municipal. En los momentos comentaba que es respetuoso de la situación legal, ¿nos podría comentar un poco más sobre su opinión al respecto? Bueno, yo ahí no puedo emitir ningún posicionamiento, porque el proceso legal seguirá su curso. Lo que a mí me compete es el uso sustentable del agua, me da mucho gusto que Sonora tenga un 96% de dotación de agua potable, están por encima de la media nacional, están en la media nacional en el manejo de drenaje, hay que elevar un poco más el porcentaje de agua de tratamiento, sabemos que están al 36%, a punto de abrir otras dos plantas, con lo cual superarán la media nacional, hay un buen desempeño ambiental en este gobierno de Sonora, y por supuesto que este proyecto nos va a ayudar para que el porcentaje de dotación de agua potable a la nación, que es del 92%, pueda subir en algunas décimas, quizás en un punto, para que todos los mexicanos tengan agua suficiente a lo largo del año y por supuesto que vemos con buenos ojos, ya que ambiental y financieramente es un proyecto viable. ¿Hay estrategias específicas para revertir los efectos de la sequía que están afectando la ganadería también aquí en el Estado? Sí, sí, hemos hablado con el Secretario de Agricultura, el Secretario Mayorga, para que muchas de las áreas ganaderas que en los últimos años han tenido siniestros, pérdida de ganado de manera permanente, puedan ser devueltas a su uso original, que son pastizales naturales, en donde en lugar de tener vacas, becerros, algún otro tipo de ganado, puedan insertar paloma silvestre, venado, jabalí, algunas otras especies que son nativas del lugar y nos permitan recuperar ese ecosistema que está ahorita totalmente deteriorado y ahogado, ya que la ganadería es un insumo totalmente intensivo que el ecosistema no ha podido resolver. Por eso se encuentran contabilizadas más de 40 mil muertes de ganado, ya que el ecosistema no está podiendo proveer agua suficiente. El sistema de ganado tendrá que cambiar en Sonora y también esas áreas que ya no son factibles ganaderas puedan ser reinsertadas a su vocación original, que es un área de pastizal, un área de recuperación del ambiente.